Buenas tardes, bienvenidos a los servicios informativos de 30 Televisión. Enseguida repasamos la actualidad de este miércoles 24 de noviembre, pero antes le echamos un vistazo a la previsión del tiempo. Aunque esta mañana hemos visto el sol, van a volver las nubes y también la lluvia. Va a seguir lloviendo esta tarde y mañana. Continuaremos con cielos completamente cubiertos y con lluvias durante toda la jornada de este jueves. Hoy máximas de 12 grados, mañana suben las mínimas que serán de 5 y bajan las máximas que serán de 10 grados. Importante ascenso un día más en el número de casos COVID en Navarra, con un total de 319 contagios en la jornada de este martes, 78 casos más que el lunes. En nuestras localidades ayer se detectaron tres casos en Lodosa, dos en Funes, otros dos en Peralta, también fueron dos casos en Mendavia y uno en Milagro. El Gobierno de Navarra va a solicitar hoy al Tribunal Superior de Justicia de Navarra que autorice la aplicación del pasaporte COVID. En caso de que el Tribunal lo autorice, la medida se aplicará desde este viernes, desde el 27 de noviembre y hasta el próximo 6 de enero, incluyendo todas las fechas festivas. Así que en las próximas horas sabremos si la Justicia da el visto bueno a la medida que quiere aplicar el Ejecutivo Foral. Entre tanto, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas decidieron ayer por la tarde no implementar nuevas restricciones conjuntas, a pesar de que se debatió la posibilidad de que todas las comunidades autónomas decretaran el cierre de la hostelería a las 11 de la noche y del ocio nocturno a la una de la madrugada en aquellos territorios con incidencias altas de contagios y presiones hospitalarias elevadas. Finalmente decidieron que no va a ser así por el momento. Lo que sí se ha probado es un nuevo semáforo COVID. Cambian los indicadores y los niveles de riesgo. Las cifras por las que se considera si la transmisión en un territorio es baja o de alto riesgo se elevan teniendo en cuenta la incidencia de la vacunación. Un total de 84 jóvenes de diversas localidades, entre ellas Lodosa o Tafalla, han participado en Guilcha, un programa de activación para el empleo que se lanzó a mediados del año pasado. Es una iniciativa impulsada por el Servicio Navarro de Empleo en colaboración con el Departamento de Educación y que quiere dotar a los estudiantes de las herramientas necesarias para afrontar el mercado laboral. Los alumnos que han participado en esta iniciativa han compartido sus experiencias en una jornada celebrada en Pamplona. Allí presentaron los proyectos en los que han estado trabajando, entre otros la reactivación del comercio local, la creación de un centro para jóvenes, la generación de nuevos sistemas de transporte, la dinamización de las orillas del Ebro, una iniciativa que partía precisamente del Instituto de San Adrián en colaboración también con Lodosa o el fomento del consumo de ropa de segunda mano. El Ayuntamiento de Peralta ha abierto ya el proceso de los presupuestos participativos de este año, así que desde este viernes, desde el 26 de noviembre y hasta el próximo 10 de diciembre, los vecinos pueden presentar sus propuestas. Para ello solo es necesario tener 18 años o más, estar inscritos en el padrón municipal. También pueden presentar propuestas los colectivos que estén debidamente registrados en la localidad. Las propuestas se presentarán a través del registro del Ayuntamiento de Peralta, de forma presencial o también a través de la sede electrónica. Para ello habrá que rellenar una ficha que se puede encontrar en la página web del Ayuntamiento de la localidad y a ella se puede añadir cuanta documentación se considere necesario, también en soporte audiovisual y de esta forma que los proponentes puedan hacer más clara su propuesta. Cada proyecto presentado no podrá superar los 17.000 euros de inversión y el tiempo de ejecución no podrá superar un año, aunque la idea inicial pueda contener varias fases de desarrollo. Una vez se acabe el plazo para presentar las propuestas se harán públicas para que todos los vecinos de la localidad las conozcan y a partir de ahí se abrirán las votaciones en las que podrán participar de nuevo todos los vecinos mayores de 18 años empadronados en Peralta. Las bases se pueden consultar en la página web del Ayuntamiento. Peralta acoge mañana las jornadas tituladas La ciudad sana. Están organizadas por la Dirección General de Ordenación del Territorio del Gobierno de Navarra. Es un encuentro de urbanismo como espacio de reflexión y debate sobre cómo esta disciplina afecta la salud física y mental de las personas. Es un encuentro abierto, está dirigido al personal técnico, a las administraciones pero también a la ciudadanía en general. La apertura será a las nueve y media de la mañana. Tendrá lugar en la Casa de Cultura de Peralta y correrá a cargo del alcalde de la localidad y presidente de la Federación Navarra de Municipios y Consejos Juan Carlos Castillo. Estará acompañado de Izaskun Abril, que es directora general de Ordenación del Territorio y Carlos Artundo, que es director general de Salud del Gobierno de Navarra. A partir de las diez de la mañana habrá tres provenencias. El catedrático José Fariña presentará la guía de ciudades más saludables que está redactando el Ministerio de Salud. Nuria Oliver, técnica de planeamiento del Ayuntamiento de Vic, hablará del proyecto urbanístico de esta ciudad catalana. Y Julia Díez, doctora en Salud Pública, se referirá a cómo los entornos urbanos afectan a la salud pública. A las doce y media se abrirá una mesa de debate y ya por la tarde, a las tres y media, se realizará un paseo urbano por Peralta, donde el Grupo de Teatro de Improviso realizará un recorrido por el casco histórico de la localidad. A través de una serie de escenas cómicas, el colectivo va a escenificar algunas de las reflexiones que hayan ido saliendo durante los debates de la mañana. Este domingo en Peralta se va a celebrar la primera edición de la Feria de las Naciones, una iniciativa de la Concejalía de Cultura y de la de Comercio de la localidad. Tendrá lugar en el Paseo de San Miguel entre las once de la mañana y las dos de la tarde y se presentarán algunos de los productos típicos de diferentes países que van a acudir a esta cita. Además, habrá actividades para los más pequeños, música popular de cada una de las naciones representadas y teatro infantil, además de otras muchas sorpresas. Por su parte, la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Peralta ha organizado una excursión a la zona de concentración parcelaria de la localidad. Es una actividad, indican, de promoción de la salud. Será este sábado, la salida a las nueve y media de la mañana desde la plaza principal, una marcha senderista de unos diez kilómetros, se calcula que con una duración de en torno a tres horas. Y el Ayuntamiento de Lodosa, a través de su asesoría energética, va a ofrecer esta tarde una charla sobre instalaciones fotovoltaicas en viviendas y empresas. Será a las seis en la Sala Lantón de la Casa de Cultura. Y es que la factura de la luz es una de las cosas que más nos preocupa actualmente, así que mañana se van a hablar precisamente de esos temas, de los conceptos que se incluyen en la factura eléctrica, donde las placas solares, la Asociación de Consumidores IRACHE ofrecerá esta charla mañana a las seis y media en el Salón de Actos Julián Aranaz del Centro Cívico de Cadreita. Hablamos un día más de las actividades que nuestros ayuntamientos han programado con motivo mañana del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. En Villafranca habrá una concentración que tendrá lugar a las siete y media de la tarde en la Plaza de España, organizada por la Concejalía de Igualdad y Mujer. Con motivo también de este Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, en el caso de Falce se va a proyectar la película Volar, de Berta Gaztelumendi, una película sobre la violencia hacia las mujeres. Después habrá un coloquio posterior con Aitza Oeane, superviviente de la violencia de género. Será a las seis en la Casa de Cultura. Cambiamos de tema, la Asociación Portegado de Funes, la Asociación de Mujeres de la localidad, ha organizado un taller sobre cómo grabar vídeos y editarlos después con el móvil para subirlos a Facebook o a YouTube. Tendrá lugar el próximo 1 de diciembre, entre las cinco y las ocho de la tarde, en la Casa de Cultura Antonio Moreno de Funes. Para participar es necesario llevar el móvil y además que tenga acceso a internet. Para inscribirse hay que ponerse en contacto con la Asociación de Mujeres en el número de teléfono que ven en pantalla. No nos vamos de Funes porque el próximo 11 de diciembre habrá una masterclass de Zumba, una masterclass solidaria. Lo recaudado será a favor de La Palma. El donativo, en este caso por participar, es de cinco euros y la jornada tendrá lugar en el pabellón de Funes a las cinco y media de la tarde. Hablamos también de una serie de charlas que van a tener lugar en los próximos días en Andosilla y en Lodosa, organizados por la Icastola y Vallalde. En concreto, Educar sin miedo, una charla para educar con parentalidad positiva que tendrá lugar en Andosilla el día 26 en el casino. La ponente será Leticia Garcés y a partir de las cinco y media de la tarde. En Lodosa aún cuenta cuentos. El día 2 de diciembre en la Casa de Cultura a partir de las cinco y media. En Página Deportiva les hablamos del campus de tecnificación que un año más va a celebrar el Club Deportivo Azcoyen, que estará impartido por técnicos titulados en todos los niveles UEFA que pertenecen al Club Peraltes. Unas jornadas que se celebrarán entre el 28 y el 31 de diciembre y que están dirigidos sobre todo a niños nacidos entre 2011 y 2013. Es uno de los grupos, el otro grupo es para niños nacidos entre 2008 y 2010. Además de la actividad deportiva se incluirá una charla sobre nutrición deportiva para toda la familia. También les hablamos de un campus de rugby que va a tener lugar este fin de semana para niños y adultos en Funes. Será tanto el sábado como el domingo lo organiza el Club Multideporte Funes, el club de rugby de la localidad y tendrá lugar en el Estadio Juan Bertol. Será entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde, pero hay que inscribirse en el número de teléfono que ven en imagen. Nos vamos hasta Tafalla porque hoy se proyecta el documental Montejurra 76 claveles rojos para un adiós. Será en el Centro Cultural de Tafalla. La entrada cuesta un euro y será a partir de las 8 de la tarde. Este sábado se celebrará la Halftime Party para los quintos de 2002 y 2003 de Villafranca. Será entre las 7 de la tarde y las 2 de la madrugada en la Plaza Chica, en la Calle Mayor, con diferentes DJs que van a ponerle música esta tarde. Y los más pequeños serán los protagonistas de la cita cultural que este fin de semana va a tener lugar en Lodosa. En concreto el día 28 a las 6 de la tarde, Payasos, Kiki, Coco y Moco pondrán en escena Somos Naturaleza en la Casa de Cultura. Música en Peralta con la coral de la localidad y la orquesta de cámara de Pamplona que interpretarán el Requiem de Faure. Será este sábado a partir de las 9 de en la noche en la Iglesia San Juan Evangelista de Peralta. Pues así llegamos al final de este repaso por la actualidad. Gracias por habernos elegido un día más. Ya saben que mañana volvemos con más cosas. Tampoco hoy se olviden el paraguas porque va a seguir haciendo falta. Hasta mañana. Adiós. Música en Peralta con la cita cultural de 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 la cita cultural